Hola, recuerda que para comprobar que los triángulos son semejantes, podemos usar tres maneras diferentes. Ángulo, 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 donde los pares correspondientes de ángulos son congruentes. O lado, 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 donde nosotros tenemos los tres pares de lados correspondientes congruentes. Y el día de hoy vamos a aprender lado, ángulo, lado, o side, angle, side. ¿Qué significa esto? Bueno, tú ya has visto esto en las unidades anteriores. Cuando utilizamos side, angle, side, o lado, ángulo, lado, tienes que asegurarte que el ángulo quede en medio de los dos lados en la esquina. Si tú te fijas, aquí tenemos el lado AB, AB, después, este es el lado AB, después tenemos el ángulo B, quedó en medio, exactamente en la esquina, y después tenemos el lado BC, ¿ok? Lado, ángulo, lado. Y si tú ves el otro triángulo que tenemos aquí, tenemos el lado TS. ¿Ok? Estos corresponden. Después tenemos el ángulo exactamente en la esquina de los dos lados, ¿ok? Sería el ángulo S. Y después tenemos el lado SR, ¿ok? Si tú ves, el ángulo queda exactamente en la esquina, en medio. Esto es lado, ángulo, lado. Pero, ¿cómo podemos saber si son semejantes usando lado, ángulo, lado, o side, angle, side? Bueno, aquí te tengo los pasos. Entonces, primero tienes que identificar que tengas un lado, un ángulo y un lado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí tenemos este lado que corresponde a este lado. Después, este es el lado. Después tenemos el ángulo que debe estar en medio. Aquí lo tenemos. Después tenemos el otro lado, ¿ok? Que es este, que corresponde a este. Lo más importante es que el ángulo quede en medio de los dos lados, ¿ok? Asegúrate después que el par de ángulos sean congruentes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, nosotros aprendimos que si el ángulo tiene solamente una marca, y este también, entonces son congruentes. Entonces, ya tenemos el ángulo. Ahora, para poder usar lado, ángulo, lado, tenemos que comprobar que las proporciones para los dos pares de lados sean iguales, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, nosotros sabemos que el 2 corresponde al 4, y que el 1 corresponde al 2. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, elijamos el par. Vamos a empezar con los rojos, ¿ok? ¿Cuál es el lado del triángulo grande? Bueno, es 2, y lo vamos a dividir entre 1. Esto es igual a 2. Ahora, hacemos lo mismo con los otros dos pares de lados. El lado del triángulo grande es 4, y lo dividimos entre 2. Esto es igual a 2. Bueno, ya tenemos el ángulo, y ya tenemos los dos lados que tienen la misma razón. Es igual a la razón, sí. Entonces, son semejantes, ¿ok? Digamos que este es el triángulo A, B, C, y este es el triángulo M, L, J, ¿ok? No tienen que ser las mismas en el mismo orden. Si queremos, L, M, N, L, M, N, ¿ok? Ahora, si yo nombro este triángulo ABC, ya sabemos que son semejantes. ¿Cuál es el nombre del otro triángulo? Bueno, ¿cuál letra corresponde a la A? La N. ¿Cuál letra corresponde a la C? Perdón, a la B, la L. ¿Cuál corresponde a la C? La M. Y este es nuestro enunciado de semejanza. ¿Y cómo sabemos que son semejantes? Son congruentes por lado, ángulo, lado. ¿Ok? Otro ejemplo. Escribe las proporciones. Ok, identifica el lado, ángulo, lado, y asegúrate que el par de ángulos sean congruentes. Recuerda que el ángulo debe quedar en medio, entonces podemos utilizar estos dos que son ángulos verticales. Tenemos este lado que corresponde a este lado y este que corresponde a este. ¿Ok? Ya tenemos los ángulos verticales y sabemos que los ángulos verticales son congruentes. Ángulos verticales son congruentes. Ahora, el 7 corresponde al 12. Entonces, vamos a dividir el lado del triángulo más grande, que es 12 entre 7. Es igual a 1.71 aproximadamente. Y ahora hacemos lo mismo con los otros dos, 5 y 10. ¿Ok? El lado del triángulo grande es 10, el pequeño es 5. ¿Son iguales? ¿La razón de nuestra proporción es igual? No. Entonces, no hay ningún enunciado de semejanza, porque no son semejantes. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Primero identifica el lado, el ángulo y el lado. Aquí no vemos ningún ángulo, pero recuerda que este ángulo es congruente a sí mismo por la propiedad reflexiva. ¿Ok? El ángulo A es congruente al ángulo A por la propiedad reflexiva. Ahora, tienes dos triángulos, ¿ok? Pero tú quieres que este ángulo quede en medio. Bueno, aquí tienes el lado AD y tienes el lado AC del triángulo grande. ¿Ok? Pero tú sabes que el triángulo pequeño, este es el lado que le corresponde a E, y este es el lado que le corresponde, que es AB. ¿Ok? Tienes que calcular la medida del lado más grande, porque yo no te la estoy dando. AD, que es el lado más grandote, AD mide 12, 9 más 3, 12, y el lado del triángulo pequeño mide 9. ¿Ok? Ahora, para el lado AC, el lado AC mide 17, y el lado del triángulo pequeño es 12. ¿Ok? Ahora vamos a escribir la proporción. Elige los que quieras primero, yo voy a elegir los que puse en verde. El lado del triángulo grande es 12 dividido entre 9, es 1.33. Y ahora hago lo mismo con los grandes. El lado del triángulo grande es 17, dividido entre 12, es 1.41. Ahora, ¿la razón es la misma? No. Entonces, ¿no son semejantes? ¿Ok? No hay ningún enunciado de semejanza. Intenta la tarea y si tienes preguntas, recuerda que me tienes que... Ah, me puedes preguntar por mensaje o podemos hacer una cita.